La solidaridad y el apoyo del gobierno mandan a una gente que está totalmente descalificada para hacer llamadas a la Secretaría de Gobernación a decir que esto no fue cierto. Que se preocupe el gobierno del pueblo, porque el manto de sangre que luta el país ya llegó a poder. Que se preocupe el gobierno del pueblo, que están impacibles y hasta cínicamente viendo los asesinatos que ya se dieron desde que ya buscaba. Nos preocupa porque en estas condiciones vamos a llegar a unas elecciones muy complicadas con una atmósfera muy tensa, seguramente provocada por el mismo partido Morena.